¿Son tres mil dólares? ¿Vas a sobornarme? Steven Seagal, buenas tardes, good afternoon. Buenas tardes. Da bastante miedo en esta película. You look quite frightened in that movie. Yeah, it's just an act. It's just an act, surely. It's an act. ¿Seguro? Sure. Yeah, seguro. Comparte bastantes cualidades con el personaje de la película, Nico Toscani. I think there are many qualities which the character Nico Toscani has got, which are similar to yours, isn't it? Sí, muchas de las cosas son autobiográficas y otras naturalmente son fantasía. Estamos intentando buscar un tema que es muy tópico, muy importante. No sé en España, pero en los Estados Unidos, este tema de la CIA estando involucrada en narcotráfico, etc. Es un tema muy tópico y muy interesante. Su vida está, parece, como muy marcada por las artes marciales. Su vida parece ser muy relacionada con las artes marciales. Bueno, la película me parece que no tiene nada que ver con las artes marciales. Y como he dicho ya, la película es algo que yo he descrito hasta ahora. La persona Nico es una persona que es muy buena en las artes marciales, pero la película no tiene nada que ver con las artes marciales. Bueno, es importante porque yo sé hacerlas. Yo soy muy buena en las artes marciales. Soy una de las pocas personas que he podido enseñar artes marciales en el Japón, por ejemplo, pero en cuanto al tema de la película no es realmente importante. Usted ha participado en las coreografías de las luchas que aparecen en la película. ¿Qué diferencia hay con tal vez las películas de Bruce Lee? Bueno, en cuanto a mí, la diferencia es muy clara. La gente que va a ver esta película va a ver que es una película que trata de un tema que es importante, que es real y que la historia es muy interesante. Generalmente las películas de artes marciales no tienen ningún tema. Es casi como una película de dibujos animados y desde luego yo no participaría en una película de dibujos animados de este tipo. También para la película he estudiado diferentes tipos de armas, incluso aparecen armas que no suelen aparecer en largometrajes. Las artes marciales que yo utilizo nunca se han visto en películas. Tengo Aikido y también soy un especialista en armas porque he estado involucrado en temas de seguridad internacional. Yo intento seleccionar armas que no se verán siempre. Yo le puedo dar nombres de tantos de estas armas, pero son armas que no se ven necesariamente todos los días en películas americanas y europeas. Hay tantas armas cliché, Mac-10, Mac-9, por ejemplo, Uzi's, y yo utilizo Car-15, MP, etc., armas suecas de este tipo. El proceso de su película es bastante parecido a la de Sylvester Stallone. Usted es coproductor, co-guionista y actor y su personaje es bastante parecido, se podría decir que se parece bastante a un Rambo o a un Rocky. Bueno, Rocky y Rambo son dos temas totalmente distintos. Ahora, yo creo que este personaje no tiene ninguna comparación con Rambo o Rocky, porque como he dicho antes, Rambo y Rocky son casi como dibujos animados. Rocky fue un personaje simpático dentro de una cierta historia. Sí, creo que hay alguna similitud desde este punto de vista. También en la película, el protagonista es un veterano de la guerra del Vietnam, son todos tan brutos y enloquecidos. En el filme, el personaje es un ex-veterano de la guerra del Vietnam. ¿Están todos tan locos y brutos? Bueno, para empezar, no es exactamente lo que está diciendo usted. Yo pienso que es una persona que está trabajando para la CIA, que está involucrada en el tema de narcotráficos. Yo lo que quiero crear es una película donde al comienzo se ve un interrogatorio, un interrogatorio de inteligencia militar, y al final se ve que en realidad se trata de encontrar grandes cantidades de opio, y opio se utilizó para hacer ciertos servicios de inteligencia en Vietnam. La CIA no tiene ninguna autorización para hacer esto. Este es el comienzo de la película. Al final de la película, por una cierta casualidad, Nico se encuentra involucrado con gente que ahora está activa en Centroamérica y en América del Sur. Otra vez han empezado guerras para crear y hacer dinero, y esto se está financiando a través de la cocaína. Y yo creo que, para mí, esto es realmente el tema de la película. La CIA, la gente de la CIA que están involucrados en narcotráfico, no tanto un excompatiente de Vietnam, pero la corrupción dentro de la CIA. Ese es el tema. ¿Tiene usted alguna preparación como actor? La película no trata de artes marciales, es una historia. Es algo que se puede leer en los periódicos, entre el senador americano y el Congreso. Yo espero que la historia vende más que la violencia. Mi película no es violenta, es una historia, un tema que trata de algo, y la violencia no es arbitraria en este caso. ¿Usted está casado con Kelly LeBruc? ¿Estás casado con Kelly LeBruc? ¿Tenías un hijo? No, solo un hijo, solo uno. ¿Puede que eran gemelos? No lo sé. ¿Tiene usted algún tipo de vicio? ¿Tiene algún tipo de hábitos? Bueno, me encanta escribir, es un hobby, pero también es una profesión. Me encantan los caballos. Me gustaría en España poder ver los famosos caballos. Me gusta enseñar, me gusta montar a caballo. ¿Y vicios? Sí, sí, también tengo vicios. Me gustan los dulces. Las cosas dulces de la vida. Steven Siegel, muchas gracias por estar conmigo. Gracias. Y ahora escuchemos el piano de Jorge García, que nos va a interpretar el número 10, opus 25 de Sopé.